Hoy vamos a preparar estos ricos tamales. 7 libras de carne de puerco, 4 tazas de manteca, 8 libras de masa, 1 taza de arroz, 2 cucharadas de royal, 1 cucharadita de carbonato y sal la necesaria. Y para preparar el mole aquí tengo 20 chiles guajillo, 5 chiles pastilla y como ven ya lo tengo lavado y desvenado. 1 cucharadita de cominos, clavos de olor, ajos, un trozo de cebolla, laurel y pimienta. Poquita masa y 8 tomatillos. Aquí los tengo ya cocidos. Aquí tengo ya las hojas lavadas y en agua tibia para que se suavicen bien bonito las hojas. Miren. Aquí puse a cocer la carne. El agua ya está hirviendo y ya puse la carne. Ahora le voy a poner sal. Al gusto, ¿verdad mamá? Sí, la necesaria. Mi mamá es de echarle a puñitos amigos, por eso no les dice una cantidad. Es que tengo más tanteo a puñito que ni con medida. Una cabecita de ajo, un trozo de cebolla y tres hojas de laurel. Mamá, ¿pueden notar que le quitaste la orilla a la cabeza de ajo? Sí, para que suelte todo su juguito. Ok, ¿y es todo lo que le ponemos? Sí. Hola amigos, ¿cómo saben? Yo soy la ayudante de mi nana y hoy yo le voy a ayudar a batir la manteca. Primero le voy a poner toda la manteca. Amigos, ahora le voy a poner la sal. Y el royal y el carbonato. Aquí como ven amigos, se está cociendo la carnita, miren. Aquí voy a sacar un poco de caldo para poner los chiles a que se suavicen. Voy a poner los chiles. Aquí los vamos a dejar por un ratito. Voy a moler estos chiles para darle un poco de color a la masa. Aquí vamos a empezar a amasar la masa. Y poco a poco le voy a poner el chilito. Para ver hasta el color que es que yo quiero que me guste. Se lo voy a poner todo. De una vez, mamá. De una vez. Y la manteca, que blanqueoso es. Miren que blanca, que bonita. La manteca, recuerden que también va al gusto cada quien como lo quiera con grasita. Más manteca. Saqué caldo de la carne para que se fuera enfriando para poner lo que necesito. Un poco. Puse a cocer la taza de arroz. Saqué caldo de la carne para que se cociera. Aquí está el arroz enfriándose un poquito para molerlo. Recuerden que solo está precocido. Aquí lo voy a moler. En la misma licuadora donde molé los chilitos para la masa. Ya la masa casi está lista. Oigan. Ya agregaste el arroz, ¿verdad mamá? Ya le puse el arroz, la manteca. Vean amigos, como dice mi mamá, que bonita se está viendo la masa. Y miren, bien que la sabe amasar mi mamá. Escuchen, escuchen amigos. Ya está lista. Ya casi. ¿Cómo sabes mamá cuando ya casi está lista? Porque empiezan a dar los soniditos, oye. Y esto hace que los tamales queden muy esponjaditos. Y también la taza de arroz ayuda para eso, ¿verdad mamá? Sí, la taza de arroz. Vamos a dejar reposar la masa por un rato. Ya la carne está bien blandita. Y la voy a sacar. Así es como quedó la carne de puerco ya cocida, amigos. Miren, bien cocidita, miren. Ahora voy a hacer el molecito para ponerle la carne. Vamos a preparar la salsa para el mole. Aquí está el trozo de cebolla. Y todo lo que tenía, los clavitos, el comino y los ajos. Le voy a poner una tacita del caldo donde están los chiles. Después de que molimos por unos segundos los condimentos, voy a poner los chiles. Ahora que tengo ya los chiles aquí en la licuadora y los condimentos, voy a poner el tomatillo. Le vamos a poner sal. Un poñito. Para guisar el mole, aquí tengo ya la cazuela con manteca. Vean, amigos, qué sabrosito se está viendo el mole. Nada más que, si es un poco duro, mirar cuánta manteca. Pero, amigos, están bien sabrosos los tamales. Y les repito, amigos, que estos son antojos de vez en cuando. Si para ustedes se les hace mucha manteca, no los preparen, amigos. Aquí le puse más caldo. Del que cosiste la carne, ¿verdad? Sí. Amigos, ahora ya estamos desmenuzando la carne. Ahorita les voy a mostrar lo que le voy a poner para espesar este mole. Porque este mole se los estoy preparando como lo hacía yo allá en México, en el rancho. Amigos, ya empieza a oler a tamales. Así como me prepara mi mamá el mole para tamales, amigos, queda delicioso y de un olor delicioso también. Como dice mi mamá, bien sabrosito. Aquí tengo la masa que les mostré. ¿Y ahora qué haces, mamá? Aquí voy a disolver toda la masa para ponerle el caldito de la masa al mole. Como ven, ya este mole empezó a hervir. Ahora aquí ya tengo la masa lista para ponérsela. Le voy a ir poniendo poco a poco para ver cuánta necesita para que espese bien. Miren, ya está espesando el mole. Es que tiene que ir espeso para que no se salga de la masa del tamal. Miren, qué rico y sabroso molecito, miren. Hasta con una tortilla calientita, bien bueno que está. No quedó muy espesote, pero sí está gruesito, miren. Para que se queden los tamales. Como ya lo dejé hervir por 10 minutos. Ahora aquí le voy a poner la carne. Aquí le puse las 7 libras de carne. Así es como quedó lista la carne con el mole para los tamales. Vean amigos, qué delicioso mole con carne. Aquí ya empezamos a hacer los tamales. Ahora el molecito. Amigos, seguimos haciendo los tamales. Mi mamá les está poniendo la masa y yo les estoy poniendo el mole con la carne. Y ya llevamos estos. Vean amigos, así quedaron los tamales. Ya terminamos. Y ahora ya vamos a coserlos. Aquí mi mamá los está poniendo. Muy enmoladitos, miren amiguitos. Miren, muy enmoladitos. Mientras mi mamá está acomodando los tamales, acá ya está el agua hirviendo. Miren nada más amigos, cuántos tamales y qué sabrositos se miran. El agua está hirviendo y aquí voy a poner la olla. Aquí le puse unas hojitas. En un ratito les muestro cómo es que quedaron estos tamales. Amigos, después de haber estado en la olla una hora y media, ya estuvieron listos los tamales. Wow, miren amigos. ¿A poco no se les antoja un tamal? Miren, se ven bien enchiladitos como dice mi mamá. Amigos, gracias por ver este video. Anímense a hacer estos tamales. Les van a gustar. Amigos, ya ha llegado la hora de la probadera. Hay que ver cómo les quedaron estos tamalitos enmolados a mi nana. A ver qué tal, amigos. Miren amigos, qué esponjaditos. Se ve bien rico y se salió muy fácil de la hoja. Hay que ver cómo quedó. Estos son mis favoritos tamales. Están bien ricos, amigos. Estos siempre han sido mis favoritos, más que de los de fresa y de los de piña. Estos, estos para mí son mis favoritos. Y tienen que hacer esta receta porque sí quedan muy ricos, amigos. Y acompañados con un rico chocolatito, más ricos, amigos. Y hablando de los tamales de fresa, ¿les gustaría esta receta? Adiós, amigos. Hasta el próximo video. ¡Gracias!